Buenos días a Adrián y buenos días a todo el equipo. La verdad que no sé cómo voy a hacer este móvil. Es muy temprano y la verdad que ya estoy tentada y sé que todos los que van a mirar en esta oportunidad van a quedar igual. ¿Por qué? ¿Por qué, Adrián? Porque se acerca Pascuas. Y qué mejor que ver cómo se arma un huevo de Pascua para este domingo poner en la mesa y poder compartir con toda la familia. Yo estoy acá con Agus, a quien le vamos a agradecer por haberse levantado tan temprano y también por mostrarnos su magia, mostrarnos este detrás de escena de lo que es la preparación hasta que el producto llegue a la casa. Bienvenida, Agus. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por venir acá a mostrar un poquito de lo que es el detrás de escena de toda la preparación de Pascuas. Preparación de Pascuas, nosotros tenemos acá, miren, es una genia. Preparó todo paso por paso como para ir mostrándonos a nosotros cómo queda el producto final. Pero vamos a hablar de la importancia de los huevos de Pascua, de tener este domingo un rico huevo, lo que lleva a este emprendimiento. ¿Qué hace cuánto que lo tenés? Ya hace nueve años estoy con Miska Muska y la verdad que sí, es como vos decís, creo que es una fecha importante donde la gente aprovecha para pasar en familia, para comer algo rico. Si bien Pascua es una de las fechas donde más se vende, la verdad que todo el mundo quiere su huevo de Pascua, ¿a quién no le gusta el chocolate? Pocas personas creo que no le gusta el chocolate. Y bueno, en un año tan especial, creo que la gente está esperando esos días donde se puede juntar con su familia, si bien hay que seguir cuidándonos con todos los casos que hay ahora, pero también eligen mucho, por ejemplo, para sorprender. Si no pueden ver a alguien, si están aislados, les mandan el regalo a domicilio. Así que bueno, sí, tiene toda una importancia esta fecha. Una importancia de la fecha y también muchos se han abocado a elegir los huevos caseros, a quizás aquellos huevos que ya son tradición, que uno los compra, que tienen el juguetito adentro, no vamos a decir la marca, pero ahora la gente últimamente, estos últimos años, eligió comprar huevos caseros. Sí, la verdad que bueno, hay todo como un movimiento en las redes sociales de comprar a emprendedores. Por ahí estos huevos son como mucho más completos porque son rellenos, tienen chocolates, son artesanales. Entonces, la gente la verdad que está prefiriendo mucho más comprar a un emprendedor, que me parece buenísimo. Sin dejar de comprar en el súper también, porque no los huevos tradicionales de siempre, pero sí, hace unos años se instalaron estos huevos rellenos que son tremendos para compartir en la mesa. Aparte, tenés diferentes gustos para todos los gustos, todos los sabores. Así que bueno, está muy bueno. Tenemos acá, que este es de Nutella. Sí, este es de para los amantes del chocolate blanco, que siempre está ahí el Team Chocolate Blanco, relleno de Nutella. Esto lleva Oreos arriba y trufas, que es una muy buena combinación al paladar. A mí siempre me gusta combinar lo dulce con algo crocante, no solamente una crema, sino algo que mastiques y sea rico al masticar crocante. Este huevo, por ejemplo, tiene, es de chocolate negro, tiene una crema Duo. Esta crema que ves acá es Kinder, crema Kinder. Y esto es una crema de dulce de leche que, terminado, queda así con un montón de cosas ricas arriba, como Ferrero, alfajores brownie, que es una de las cosas que más le gusta a la gente de Miska Muska, Kinder bueno, brownie, frutos secos caramelizados, que ya los tenemos por acá, que también le da esa textura crocante al huevo. Así que bueno, acá tenés todo lo que se usa para armar un huevo. ¿Ustedes la quieren ver en acción a Agu? Yo sí. Lo que es el preparado, esta decoración que lleva mucho amor. Comienza, Agus, vos ahí preparando. Yo te voy a ir preguntando qué les vas colocando, pero esto también es la previa. Es la previa a lo que llega a sus hogares, cómo es el armado, porque creo que esta es la base. Desde el armado que lleva mucho amor, hasta quien lo compra, quien lo reserva, al que quiere agasajar a alguien así, muy bien lo expresaba Agustina, que hay mucha gente que quizás en estas Pascuas va a estar aislada por el aumento de casos. Entonces, la gente compra para hacer que esa persona se sienta acompañada, se los van, se los dejan en la puerta de casa, el portero ayuda, quizás si viven en algún edificio. Bueno, ¿qué le estás colocando ahora? Bueno, acá estamos poniendo maní caramelizado. Tenemos almendras caramelizadas, nueces caramelizadas, maní y castañas caramelizadas, que vamos acá ubicando. Le ponemos también un poquito de brownie arriba. Esto tiene una base de brownie abajo, que es tremendo cuando lo partís. Le vamos poniendo brownie por aquí. Y después terminamos con picos de dulce de leche con la manga. ¡Guau! Miren lo que es esto. Yo estoy tratando de no trabarme para hablar, pero no, no, es impresionante. Muchísima tentación para la mañana, muy tempranito, pero es ahí para que ustedes en casa ya vayan deseando, digan, ay, bueno, compremos un huevito artesanal para poner en la mesa. ¿Cuánto rinde este huevo? ¿Para cuántas personas? La verdad que es, a mí, por ejemplo, que me encantan las cosas dulces, es relajante. Es para compartir entre dos o tres personas, teniendo todos los cuidados. Por ahí yo siempre digo, traten de no meter la cuchara y comer por ahí de la misma, si bien cortar pedacitos para comerlo de forma individual. Pero sí, rinde para dos o tres personas. Tienen 15 centímetros y pesan aproximadamente medio kilo. Creo que esto es el sueño de todos, tenerlo en la casa. Ya se viene el frío. Y sí, como dice Agus, a no cucharear, porque no se puede, estamos en pandemia, así que hay que cuidar al que va a comer también en la casa. La Nutella. ¿Vos, Adrián, vos tendrías esto en tu casa, en la heladera, o esta opción más chiquita? Qué rico. Bueno, yo compro eso, ¿no? De vez en cuando y le pego una cuchareada, pero no me dejan tan seguido, porque es carito. Ahí está. Cuide a la familia, sepárese en un bolsito, entonces un poquito a no cucharear. No, ya vamos a tener que cambiar esa costumbre de cucharear las cosas, porque sí, estamos en pandemia y hay que tener un poco de cuidado. Agus, muchísimas gracias por mostrarnos tu magia, por dejarnos entrar a tu cocina, donde nace este emprendimiento, en donde se realizan todos estos huevitos que llegan acá. No, muchas gracias a vos, Gaby, muchas gracias a ya toda la gente que está en el piso. Y bueno, espero que todos tengan unas felices Pascuas, nos sigamos cuidando, podamos compartir con las personas que se puede. Y bueno, muchas gracias a vos por haber venido aquí a ver cómo preparamos todo. Nada más para decir. ¿Qué quieres? Qué rico, qué lindo. Otra cosa que les cuente. Sí, la verdad que es exquisito. A mí me encanta el chocolate, a quién no, y el trabajo ese que evidentemente, bueno, atrás dice en tu espalda, en esta casa cocinamos con amor. Así que imaginate cómo salen las cosas. En esta casa cocinamos con amor. Y a todos los que nos están mirando, apoyemos a los emprendedores, que ellos invierten su dinero para poder realizar, para poder comprar, para poder fabricar, apostando a este año tan difícil, ya segundo año que estamos atravesando esta pandemia. Entonces, si ustedes se encargan en casa, no fallen a los emprendedores, porque son productos que después ellos no van a poder vender. Entonces, me parece muy importante recalcar esto. Hacer responsables a la hora de reservar y después retirar. Bueno, muy bien, Gaby. Después me gustaría que me pases dirección y teléfono por privado también, ¿no? Porque está bueno para tenerlo en cuenta. Muchas gracias y disfrutá. Dale, Adrián. Igual la pueden buscar a ella por las redes sociales, con todo su emprendimiento, entonces. Seguramente en el graph aparece bien el nombre, para aquellos que no saben escribirlo. Ahí la pueden encontrar, August. Gracias, Gabriela. Y saludo. Ahí está. Qué rico, chocolate. Se vienen las pasas. Gracias, Gabriela. Gracias. 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 Gracias.